Algún caradura que vive de rentas, vive de la política, vive de su familia, vive de una herencia, pero no hace nada. Y se refiere a los cartoneros diciendo, ¿por qué no van a laburar? Más de una vez he visto desde la ventana a personas que buscan en la basura, seleccionan, acarrean y cuidan nuestro planeta porque hacen posible el reciclado. Pero me impactó uno que yo lo veía a la mañana temprano, lo veía a la tarde, a la noche volvía, lo veía también trabajando. Entonces un día le pregunté, ¿cuántas horas trabajas vos? Y me dijo, 12, 15, porque tengo una familia grande que mantener. Ah, le digo, pero no los ves nunca a ellos. No, dice, yo tengo que elegir. O estoy con ellos, que es lo que me gustaría, o les doy de comer. A pesar de eso, te aparece algún parásito bien vestido que los manda a laburar. Vayan a laburar vagos. ¿Hasta dónde llega la degradación cultural de nuestra sociedad? ¿Dónde hay gente que repite esos juicios lapidarios ideológicos sin el menor respeto por el sufrimiento y la dignidad del otro? Miremos una persona que nació en una buena familia, acrecentó su patrimonio. Todo bien, nadie se lo cuestiona. Tuvo la suerte de crecer en condiciones adecuadas, pero al mismo tiempo un cartonero, con los mismos méritos o mayores, con esfuerzos todos los días de la mañana a la noche. No tiene nada. No tuvo la suerte de nacer en el mismo contexto y por más que haya sudado, apenas si pudo sobrevivir. No tiene medito hell.